Hola, este, buenos días, ¿cómo están? Ay, no sé. Ya, ya. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me veo como, bueno, estoy, pero me veo muy cabezona. Es que se ve como muy cerquita es el teléfono, no sé por qué. ¿Cómo han estado? Buen día, ¿cómo están? Hola, Luis, saludos, buen día. Buen día, Fidelio. Buenas tardes, Abraham. Saludos a Tuxon. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Everardito. Bendiciones, Ram Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hermosa, mucho frío. Ahora no está haciendo tanto, como que salió el sol y está bien incómodo el sol. No sé. Este, como, cuando tienes muchos días, saludos a España, cuando tienes muchos días que está haciendo frío y está haciendo frío, pero está el sol. Saludos a Guadalajara. Saludos a Guadalajara. Este, saludos a Laredo. Buenas tardes. Saludos a Coña Coahuila, Salvador. Hola, buenas tardes. Un saludo a Chapas. Tomás, ¿cómo estás? Saludos. Pues, muchas gracias a todos los de aquí de YouTube. Este, estoy en los dos lados porque, o sea, sí platico con los dos porque, no más, porque quiero. No, no es cierto. Es porque, porque pues como no somos tantos aquí en YouTube, pues me pongo en los dos, ¿verdad, Pau? Buenas tardes, Víctor. Saludos a Paraguay. Bendiciones. Saludos a Yuta. Yo vine a comprarme un café. Como ustedes saben, soy edicta al café ahorita. Ya lo quiero dejar. Ya lo quiero dejar porque, pues, el café no es tan bueno. O sea, es bueno de vez en cuando, pero yo todos los días, hagan de cuenta que si no me tomo mi café, me duele la cabeza. Yo pienso que es más adicción como que está dulce. Porque yo puedo tomar café, este, caliente y no me gusta. Tiene que ser café frío y de verdad que me duele la cabeza si no me lo tomo. Y este, saludos a Guanajuato Capital. Bendiciones a Estados Unidos, Nicaragua. Te apoyo, princesa. Yo también a ustedes. Muchas gracias. Saludos a Boca del Río. Felices fiestas a ustedes también. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad a los que no había felicitado. Y este, sí. Y quiero dejar el café. A ver, si ustedes saben qué puedo hacer para dejar el café, díganme. Ya me recomendaron que tome café caliente para dejar el frío. No puedo. Yo necesito un café helado. Y está haciendo frío y yo necesito un café helado. Y obviamente lo pido con muy poca azúcar. No es tanto. Jamás lo dejes. Dice. Saludos a Jalisco. Entonces no hace daño el café, díganme. Saludos a Sayula. Saludos a Ecuador. Hoy termina relación. Me siento mal, pero la vida continúa. Claro que sí. Déjale, mando un mensaje a mi hermana. No sé cómo mandar el mensaje a mi hermana que estoy en vivo. Saludos a California. Soy guatemalteco. Buenos días. Bueno. ¿Cómo va tu día? Bien, ¿y tú? Saludos, Juan. Saludos a León. Soy tu seguidor. Muchas gracias. Saludos a el país azteca. Cambio el café por el mate. Este, ¿o qué? Saludos a Costa Rica. Bendiciones. ¿Cómo le mando un mensaje que estoy en vivo? Ay. Déjale, mando un mensaje. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no, es que no sé escribir aquí. Ojalá que lo vea. Ay, no, no sé. Es que nunca lo usas para escribir mi reloj y... Y aparte a lo mejor no lo vea porque nomás ve a los del WhatsApp. Ya está. En... Disculpen. No, no sé. Estoy vivo, le puse. Espérenme tantito. No se me vayan a ir. No, no, no. A ver si lo ve. Bueno. Saludos a Ecuador. A ver, escríbanme porque no sé cómo es lo de aquí. Este, saludos, Jesús. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Es beneficioso para tracto digestivo. Es estimulante y rico. Saludos a España. Lo que pasa es que a mí me dijeron que... Que hace daño para los riñones. No sé si será cierto. Y yo de por sí un día me hice unos estudios en México y me dijeron que no tenía muy, muy bien. Que algo tenía en los riñones, no sé. Y me dijeron que tomara mucha agua. Echándole ganas. Y ya no será igual para mí y mi familia. Lo siento mucho. Échale ganas, Carlos. Y yo sé que nunca será igual. Pero... Pero piensa que... Que la gente que se... Que piensa que... Que quisieran ellos para nosotros. Yo pienso que es lo que uno debe de hacer. Gusto saludarte a ti también. Tiene efectos nutricios. Wow. Yo no sabía. Yo pensaba que era malo. Mándame un saludo. Fíjense que yo estaba buscando una manera de dejarlo. Porque... Porque la verdad que... Les digo, si no me lo tomo me duele la cabeza. De verdad. De verdad. Y nomás me lo tomo y me dice que es maña. No. Nomás me lo tomo y se me quita el dolor de cabeza. Me encanta el horario de transmisión. Muchas gracias, José. Sí, ahorita que no estoy en la escuela. Pues pueda ser temprano. Este... Nomás que muchos de ustedes ahorita andan trabajando. Da que sí. Saludos a Cutervo de Juanjo Guada. Cutervo. No me estás albureando. Si es un lugar. Aprovecha para darte las muchas gracias por tus palabras. Si supieras lo mucho. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a ti, Daniel. Que Dios te bendiga. Gracias a todos ustedes por todo su apoyo. Yo, ustedes no saben. Yo cada día que me despierto, yo no lo puedo creer que tengo tanta gente que me apoya. O sea, no sé. No sé. Yo no sé si yo me merezca o no. ¿Verdad? Pero de todas maneras les agradezco porque... Porque no lo puedo creer. No lo puedo creer. Aunque ya... Este... Yo sí empiezo con mi café. No soy nadie. Por dos. Como dicen por ahí. Yo también. Saludos a Bogotá. Cajamarca, Cuter, Perú. Ok. Nunca había escuchado ese lugar. Saludos a Ciudad de México. Saludos a México, Chile. Te lo mereces. Y yo digo, muchas gracias, Juan. Mándame un saludo. Claro que sí. Un saludo para ti, Franco Benítez. Saludos a Ecuador, Javier. Saludos a Oklahoma. Este... Es lo que yo estaba pensando ahorita mientras les decía. Hay que echarle... Hay que disfrutar lo que pueda disfrutar uno ahorita. Porque a lo mejor se va a llegar el día que ya no lo vamos a poder disfrutar bien. O... Ya luego vienen las enfermedades. Ya no puede uno tomar de todo lo que quiere. Entonces, disfrutar ahorita. Yo les puedo decir que como mi papá en paz descanse, él todo el tiempo se dio sus gustos. Yo me acuerdo que él, si él quería comprarse algo, se lo compraba. Si él, que sea él, obviamente primero compraba lo que necesitaba, pero siempre si él quería algo, se lo compraba. Y yo aprendí de él porque la vida es muy corta. Uno nunca sabe si va a llegar a viejito. Uno nunca sabe. Y de verdad que... Déjate de lo materialista, pero hay veces que uno... Más yo he visto que los hombres. Yo he visto que muchos hombres, si tienen ganas de algo, no se lo compran. Para no gastarse el dinero. Y pues, está bien, está bien ahorrar, pero no se priven de cosas. Porque luego ya cuando las quieran, ya no las van a poder tomar. O ya, pues ya no van a estar. Porque uno no es eterno. Entonces disfruten, ¿verdad? Obviamente sin... Sin, obviamente, o sea, primero cubrir las necesidades de uno, pero... Pero yo me compro todos los días mi café de siete dólares. Para eso trabajo. Saludos a Colombia. Te mereces todo lo que el universo te ofrece. Muchas gracias. Ustedes también se merecen lo mejor. Échenle muchas ganas y... Y se merecen lo mejor también. Saludos. Saludos al Salvador. Dios te bendiga a ti también. Dios siempre le da bueno personas buenas, claro. Se merece mejor y se ve... Y se ve que eres de México. Muchas gracias, Fernando. Saludos a Lima, Perú. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Marcos. Saludos a Zelaya, Guanajuato, El Salvador. Saludos a Guatemala. Saludos a... Para ti. Saludos a Nicaragua. Muchas gracias. Gracias por todas sus bonitas palabras. No sé. Yo hoy, este día, amanecí muy contenta. No sé. Amanecí muy... Muy despejada de la mente. Está bien bonito el día. Ayer ya ven que estaba lloviendo. Como dicen, después de la tormenta viene la calma. Y sí, ahorita se ve bien bonito. Este, está haciendo un solecito. Pero... Pero está bien. Está a gusto el día. Ahí se ve tantito. Este, ya ven que les puse un video también en mi estado. Para que vean mis vistas. Este, está bonito el día. O sea, bien relajante. ¿Saben de qué tengo ganas? Tengo ganas de... Este, tengo ganas de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pan de express. Tengo ganas del... Del pollo ese. Ahora, chiquen. El pollo de naranja. No sé. Tengo desde... El día de Navidad. Fui. Y me edito cuando llegué. Estaba cerrando. Y desde el día de Navidad tengo ganas así. Este... De pollo. Pollo de ese. Es que extraño... Este... Extraño comer así. Pero yo pienso que voy a probar tantito ahorita. Saludos. Bendiciones. Cuídate mucho, linda. Saludos a tu hija. Claro que sí. Yo le digo. A ver qué día se las pongo para que platiquen con ella. Ahorita vine un mandado. Vine a... A comprar mandado. A comprar lonche. Comprar este... Voy a comprar ensaladas y todo. Porque cuando voy a trabajar es lo que llevo. Este... Unas ensaladas que venden en Costco. Y voy a comprar este... Pues mandado. Ustedes saben cosas que se ocupan para la casa. Y vine yo sola. Y dije voy a entrar a platicar un rato antes de que... Antes de que este... Se ponga oscuro. Yo no sé por qué se pone tan oscuro. Ahorita como a las 5 de la tarde ya está bien noche. Saludos a Guanajuato. Me encanta escuchar lo que dices. Muchas gracias. Saludos. Hay que disfrutar de la vida. Exacto. Este... Para Silvia que trabaja en las cabanillas del campo con mucho cariño de Juanjo. Saludos a Silvia. Que Dios te bendiga y échale ganas al trabajo. Dice Juanjo. Que Dios las bendiga a los dos. ¿Crees en el karma yo? ¿Ustedes qué creen del karma? A ver. Ustedes denme su opinión y yo les voy a dar la mía. Yo sinceramente creo que el karma sí existe. Mira. Puede ser que sea el karma. Yo no sé qué es. Pero de que uno paga lo que hace. Uno lo paga. Sí. No sé si es el karma. Es la vida. Mucha gente dice Dios no se queda con el sufrimiento de nadie. Este... Yo sí creo. Pero no sé si se llama karma. Pero... No sé qué nombre tenga. Pero de que todo pagamos. Sí, todo lo pagamos. Y... Y este... Mucha gente dice que no y está bien. Pero yo sí creo. Yo creo. Y yo pienso que cuando... Yo pienso que uno debe de andar con cuidado con esa gente que no cree en el karma. Porque esa es la gente que hace de todo. Pienso que igual exista o no, es mejor portarnos como queremos que se porten con nosotros. ¿Verdad? Dios te bendiga a ti también. Saludos al Salvador, Gilmar. Este... Saludos a Montevista, Colorado. Que Dios los bendiga. ¿Tú qué opinas de una separación y hay niños de por medio? Y otra persona no te deja verlos y ni hablar con ellos. Yo opino... ¿De dónde eres? Yo opino que si vives en Estados Unidos y en cualquier lugar tienes derechos. O sea, no nomás uno puede decir, no te voy a dejar ver a tus hijos. No se puede. Y más cuando tú los ayudas. Y... No se puede. No se puede. Yo sí creo, dice José, sí. Sí existe el karma. Sí es cierto lo que dices, amiga. Siempre debemos ser sinceros y humildes, claro. Gracias a ti, Francisco. Todo se paga en la vida o al otro lado donde vayamos, exacto. Entonces, este... Mejor andar con cuidado. Y si existe o no, este... De todas maneras, pues yo me porté bien. Y me va a ir bien o... Y si me va mal, no voy a decir, ah, es por esto que hice. Claro que existe el karma, ¿verdad? Saludos, José Plata. ¿Cómo estás? Saludos, Ecuador. Este... Pero yo pienso que... Que uno debe de luchar por sus hijos. Saludos de Guadalajara, Jalisco. Ok, en México. Yo pienso que en México también se puede. No es opcional. Pero es más difícil. Pero no es... Yo siento que no debería de ser de que si ella quiere que los veas. Porque son tus hijos. Igual que son sus hijos, son tus hijos. ¿Cómo funciona en México? Alguien sabe. Pero... A veces... Yo una vez hice una frase sobre eso que dice que... Que qué mal esas mujeres que usan a sus hijos para vengarse del padre. Y muchas mujeres dijeron, ¿y qué hay de los hombres que lo hacen? Sí, también hay hombres. Pero... Demasiadas mujeres cuando... Saludos de Salinas, California. Cuando ven que ya tienen a alguien más. Usan a sus hijos para cobrárselas. No quieren que los vean. Y muchas... Yo he visto los comentarios que... Que... En videos así como que lo hablan. Como que es algo normal. Como que a mí me dolió. En que a la otra persona no le haya dolido. Es así la vida. No le podía haber dolido a él. Pero le duele igual. Porque son sus hijos también. Y... Desgraciadamente así es. Exacto. Si existe el karma. Saludos a El Salvador. Saludos a Costa Rica. Que Dios te bendiga. Saludos a Morelos, México. Saludos a España. Un saludo. Saludos y muchas bendiciones. ¿Tú crees que cuando te niegan a estos hijos es porque le interesa a otra persona? Yo pienso que... No sé. Yo pienso que hay gente que se... Yo pienso que hay gente que es muy inmadura. Y no sabe separar las cosas. Y no entiende que... Cuando tú los niegas a los hijos a... Ya sea si eres hombre. Que se los niegas a tu esposa. A tu ex. O si eres mujer. No entiendes que al que les está haciendo daño es a los niños. Saludos, Julie. ¿Cómo estás? No le estás haciendo daño a... A la persona. También le estás haciendo daño al hombre, claro. Pero también a los niños. Porque los niños necesitan de esos dos padres. Obviamente, cuando es un padre malo. Una madre mala. O por ejemplo, que el papá no quiere estar en su vida. Pues no lo puedes obligar. Pero hay veces que ellos sí quieren. Y tú eres la que no quiere. Y eso no está bien. Saludos, Freddy. A Europa. Saludos a Monterrey. Buenas tardes. Saludos, José Parada García. Gracias que Dios te bendiga. Yo estoy en una situación ahorita. Y la verdad no paro de llorar. Te entiendo. Te entiendo. A veces no entiende. A veces muchas personas no se ponen en el lugar de los demás. Yo no sé si te niegan a los hijos. ¿Por qué razón? A ver. No creo que haya ninguna mujer. Pero si hay una mujer, dígame. Como les digo. A veces es porque... Porque pues no les hacen bien a los niños o algo. Pero... O el otro no quiere estar, Edad. No lo puedes obligar. Pero ¿por qué otra razón? Díganme. Cuando el hombre sí quiere... ¿Por qué? Cuando el hombre es buen padre, nomás no fue bueno contigo. ¿Por qué? ¿Por qué separarlo de ahí? No entiendo yo. Este... Estos aretes me salieron defectuosos. Se me agarraron en el suéter. Saludos a Massachusetts. Saludos a Colombia. Bendiciones. Carly Yáñez. Saludos. Que Dios te bendiga. De parte de... De Salvador Caldera. Saludos, Carly. Hola. Saludos. ¿De qué necesitas ayuda? Saludos, Carlos. Hola, hermosa. Bonitas palabras. Saludos a Colombia. Claro que sí. Bendiciones hasta Colombia. Saludos a Carmen Milagros y Vanessa que viven en Palma de Mallorca en España. De parte de Juanjo. Que Dios los bendiga a todos. Es difícil, es difícil estar en una situación cuando... Yo siento que uno, o sea, ya los que ya nos chingamos, nos chingamos, ¿verdad? Pero por eso uno debe de fijarse con quién tiene hijos. Porque tus hijos son para siempre. La persona a lo mejor no, pero tus hijos son para siempre. Y a veces tienes hijos con cualquiera y cuando... O sea, no con cualquiera, pero por ejemplo con alguien que no sabe si te vas a quedar con ella o con él. Y al último los niños son los que sufren. Obviamente cuando ya tenemos los niños, pues no hay nada que se pueda hacer más que tratar de encontrar una solución y pensar que primero los hijos, luego los hijos y luego los hijos. O sea, primero está el bienestar de ellos. Cuando uno ya está separado, el bienestar de ellos es lo primordial. Muy cierto, es mezquino por las consecuencias de los niños, exacto. Este, más antes y ahorita yo creo que también existe, pero antes, ¿se acuerdan cómo los hombres tenían hijos por todos lados? O sea, tenían hijos por dondequiera que iban. Si vinían a Estados Unidos, tenían hijos en Estados Unidos, regresaban a México, tenían en México con la esposa y por todos lados. Y los hijos sin padre, ahorita ya grandes sin su papá, es desgraciadamente así. Mucha gente no, no, porque yo digo que andes con una mujer y con otra está bien, pero ya tenerla, tener hijos por donde quiera y nomás así tenerlos y nunca hacerte cargo de ellos, nunca darles un peso a las mujeres, ¿verdad? No, no, ahorita creo que ya no es tanto como antes, antes creo que era más. Mi esposa me ha engañado varias veces y la he perdonado y la última me la entregó en la cara y tengo 23 años con ella por mis hijos y siempre todo mi dinero que me ganaba y nunca la he engañado. Por tus hijos, ¿pero qué edad tienen tus hijos? Porque si tienes 23 años con ella probablemente tus hijos ya están grandes. ¿Cuántos años tienen? Saludos a Venezuela. Saludos a Oaxaca. No, no se queden por sus hijos, sus hijos no merecen esa vida. Y tú le estás dando ese ejemplo a tus hijos porque probablemente tus hijos saben mucho. Y le estás dando ese ejemplo a, si tienes niños, cuídate de lo que ven tus niños, porque cuando ellos crezcan van a aceptar lo mismo que te hacen a ti. Y es igual uno como mujer, lo que tú aceptas le estás enseñando a tu hija que lo puede aceptar también. Entonces, siempre piensa en lo que le estás enseñando. Hijo, ya son casados todos. Sí, ya cuando están casados ya no, mijos y mijas. Hay que reconocer y responder por los hijos y ayudar a esa mujer. Uno la quiere, hay que ayudar y no dejarlos desamparados porque ellos no tienen la culpa de vivir. Como dice el vallenato, que cuando sufrimos los niños por los errores de los mayores, por eso nunca pasé. Exacto. Escrito tiene 28, 33, 30, oh, ya están grandes. El casado casa quiere también. Mi abuelo eran 12 hermanos y después cada hermano, otros tantos. Eso es más que familia numerosa, exacto. Antes tenían bien muchos. Y como te digo, andaban por fuera también y tenían hijos y no los, no, o sea, ya nomás la señora se quedaba con el hijo y listo. Y ahorita ya yo, yo pienso que en estos tiempos ya no es tanto porque siento que aunque a muchas mujeres nos cueste reconocer, ya los hombres no son tanto como antes, no son machistas, ya no son. Sí hay muchos que sí, pero ya los hombres no son como antes, ya los hombres son como que siento que ya hay como más igualdad hasta en eso, o sea, como que ya hasta quieren igualar también el machismo. Ya no es como antes, ya los hombres ya tienen más responsabilidad. O sea, y no te digo que todos, obviamente sí hay todavía de lo de antes, pero ya no tanto porque yo me acuerdo en esos tiempos que, uff, muchos, muchos hombres que ahorita ya están grandes, tienen hijos por todos lados, por todo, o sea, por cada lado que pisaban, agarraban a una mujer y la embarazaban. Y digo, o sea, que no había como cuidarse o qué pedo con ustedes. Pero bueno, no juzgamos. No había tele para entretenerse, exacto. Y luego las mujeres eran muy sumisas antes también. Y siento que ahorita en estos tiempos los hombres vieron sufrir a sus mamás, o sea, los de ahorita, estos tiempos, vieron sufrir a sus madres, vieron sufrir a sus abuelas, vieron cómo sus abuelos, sus familiares eran. Entonces, quieren romper eso, entonces ya no son así, muchos, ya no te digo que todos. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, sí andan con mujeres, pero no las embarazan igual que antes. Hasta se me salió un suspiro. Hola, hermosa, te comparto mi opinión del que nuestros hijos son para siempre. Le comparto que porque soy viudo, tengo un hermoso hijo y es lo único que tengo. Me ha tocado experiencia. Algunas mujeres han querido por conocerme, pero cuando se dan cuenta que tengo un hijo, se echan a correr. Primero que está mi hijo y después, exacto, después tu hijo. Muchos, cuando han quedado viudos, lo que hacen es de que le dejan los hijos a los abuelos y ellos hacen su vida. Desgraciadamente, muchos mujeres y hombres no entienden que primero los hijos. Obviamente, los hijos un día van a crecer y se van a ir, pero mientras los hijos estén, primero los hijos. Entonces, uno debe de buscar a alguien que tenga la... Y como te digo, yo en lo personal pienso que no deberían de cargar con el paquete. Porque a mí, como por ejemplo, tu hijo es tu hijo, ¿verdad? Y quien quiera estar contigo, pues tu hijo sigue siendo tu hijo. Y si ella quiere hacerse cargo, pues se hace cargo, pero no es su obligación. Si ella quiere como hacer el papel de mamá, puede hacerlo, pero no es su obligación. Yo igual, yo a lo que me refiero, porque yo tengo una hija. Y cuando uno anda con alguien, yo siento que no debería... Porque muchas personas dicen, no, si te juntas con alguien, esa persona tiene que mantener a tus hijos. Yo no creo. O que darle lo mismo que... Por ejemplo, que si tienen hijos, tienen que darle lo mismo a mi hija. O sea, no creo. Yo creo que si el hombre quiere, sí. Pero yo pienso que cuando te vas a ese extremo, también tienes que aceptar que la esté regañando, que la esté... No. Yo prefiero yo hacerme cargo de mi hija. Y como te digo, es que es algo que se va dando. Cuando si se va dando, que la otra persona quiere hacerse cargo de tus hijos, pues está bien. Qué bonito, ¿verdad? Que también sea una figura de padre para... O de madre para tus hijos. Pero no es obligación. No es algo que sea huevo. Este... Obviamente, tratarlos con respeto. Yo por eso siento en lo personal que... Que es mejor... Que sabes que estos son mis hijos, tus hijos... Los hijos que tengamos contigo son nuestros. Yo soy la que me hago cargo de mi hija. Y yo soy la que la mantengo. Entonces, yo soy la que la regaño. ¿Verdad? Porque yo... Pienso que... Que luego se quieren dar un paquete y todo eso. Pero como te digo, todo se va dando. Todo se va dando. Y yo siento que cuando ya una persona se gana el cariño de tus hijos, es diferente. Pero a veces ni se lo han ganado y ya quieren venir a regañar a tus hijos. A veces ni siquiera les anda un chicle y ya se sienten padres. Pues no. No. No, mijos. O sea, es algo complicado de explicar. Porque a lo mejor ustedes van a decir... Ay, esta no... No es por... O sea, es algo complicado. Porque yo siento que el papel de padre se gana. El papel de madre cuando llegas a la vida de unos niños se gana. Por ejemplo, si yo llego a la vida de un hombre que tiene hijos, no puedo llegar a su vida regañándolos. Porque ellos ni me conocen. Imagínate, me van a odiar luego, luego. Y mucha gente así es. Llega a la vida de tus hijos y los quiere traer así cortitos. Yo conocí a un muchacho. No era mi pareja. Platicaba con él nunca. O sea, no éramos novios, éramos amigos. Y él me platicó que su ex era como... O sea, que sus hijas le levantaron falsos a su ex y que hasta estaba yendo a la corte. Le dije, ¿tú cómo sabes que le levantaron falsos? ¿Cómo sabes que no es verdad? Porque puede ser que le levantaron falsos. Pero ¿cómo tú como padre le vas a creer más a tu ex o a tu novia que a tus hijas? O sea, yo no puedo creer eso. Porque yo... Si a mí mi hija me dice, me está tratando mal cuando tú no estás. Porque él le dijo, cuando tú... Las niñas le dijeron, cuando tú estás me tratan de una manera, pero cuando tú no estás nos trata de otra. ¿Y cómo tú vas a creer que unas niñas van a inventar tanto? O sea, ¿cómo puedes creerle primero a una novia que tienes que a tus hijas? Tus hijas que deben de estar por encima de todo. Y yo le dije, no. Le dije, créele a tus hijas. Primero que nada, créele a tus hijas. Porque incluso si es mentira, primero investiga. No las dejes con ella. Saludos a Ciudad de México. Y este hombre tenía mucho rencor con sus hijas. Tenía mucho coraje porque decía que eran mentirosas. Chiquitas, como de 13, 12 años. ¿Cómo van a echar mentiras? Y si echan mentiras, te digo, investigar. Investigar primero, no nomás. Porque este hombre no investigó nada. Nomás decía, son mentiras. Y yo le dije, ¿de verdad? Porque yo, si tuviera una pareja y mi hija me está diciendo, él me trata mal cuando tú no estás. Yo le creería a mi hija. Le diría, para afuera. Ya que investigue y vea que no es cierto, pues ya nos arreglamos yo y tú. Pero de mientras, yo le creo a mi hija. No te creo a ti. Porque mi hija es mi hija. Siempre va a ser mi hija. Y como te digo, puede que sea mentira. Pero, por ejemplo, un hombre que me quiere, si yo le estoy diciendo, yo le creo a mi hija. Espérate a que investigues las cosas. Y ya cuando vea que mi hija es la que está echando mentiras, te regresas. Entonces, ya es diferente. Si me quiere, me va a esperar. Y si no me quiere, pues se va a enojar y se va a ir. Entonces, es un tema complicado cuando ya tienes hijos. Es un tema complicado porque, pues uno por sus hijos da la vida. Yo por mi hija doy todo. Y, pues yo no voy a permitir que nadie se estaba encabronado, ¿sí? Y uno por los hijos debe darlo todo. Y si una mujer no quiere a tus hijos, pues esa mujer que se vaya. Porque una mujer que de verdad te quiere. Perdiste la señal. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Una mujer que te quiere te va a querer con todo. Te va a querer con tus hijos, te va a querer con todo. Hola, no se ve, se va a imponer más bien. Deben esforzarse para que sea natural. Exacto. Exacto. No llegar queriendo que ya te voy a regañar. Porque ya soy tu papá. Pues no. Un hombre que te quiere, te respeta a ti y a tus hijos. Exacto. Es como les decía. Se va ganando el cariño uno de ellos. Y ya cuando, por ejemplo, ya cuando tienes el respeto de ellos. Cuando ellos te, te, te. Uno sabe, ya ahora sí uno, uno, porque yo también, este, trabajé en una escuela de niños y yo platicaba con ellos. Ellos me platicaban más bien y una niña me platicó. Dice, mi padrastro tiene hijos con mi mamá. Una niña de 10 años me dijo esto. ¿Cómo sea una niña de 10 años pensando en esas cosas? Mi padrastro, este, tiene hijos con mi mamá y a ellos no los regaña y a nosotros siempre nos regaña. Y, ¿por qué me iba a decir a mí mentiras? ¿Por qué? No es verdad. Y dice, a nosotros siempre nos trata mal y a ellos no. Y yo digo, ¿cómo? Yo digo, yo no me quejo del papá. Me quejo de la mamá que lo permite. Porque, o sea, pues, él no son nada con él, pero la mamá. Pero bueno, cada quien. Sí es cierto, primero está la familia, exacto. Ella deja que mis hijos hagan lo que quieren y cuando los corrijo me quita la autoridad. Y ese es mi miedo, que mis hijos se pierdan, exacto. Pero, desgraciadamente, así hay gente que no, que no te, no sé. Es difícil, es difícil poder tener el control cuando, yo no sé. Yo, como les digo, yo siento que en estos tiempos ya es al contrario. Antes, este, los padres tenían el control. Yo digo que debería de ser los dos, ¿verdad? Yo no digo que los padres lo deberían de tener, pero no. Ahorita la mamá manda. Saludos, muchas gracias. Qué bueno que te gustan mis videos. Me encantó lo que estamos platicando hoy de los hijos, de las madres irresponsables, de los padres irresponsables. Me encantó. Este, ¿qué más? Desgraciadamente te digo que eso pasa mucho. ¿Cuántas veces ha habido incidentes como que la madre se queda con los hijos y luego se junta con alguien y esa persona acaba con los pobres niños? O sea, ustedes saben de qué manera los, o sea, que saben ustedes sin que yo tenga que decir la palabra tan triste. Desgraciadamente así es, porque a veces, muchas veces, uno como mujer no piensa aquí, piensa con otras cosas. No piensa en los niños primero, no piensa, este, muchas veces, cuántas veces también la madre para vengarse del papá les acaba con ellos también. Bien, desgraciadamente hay muchas mentes que no están bien. A veces en vez de trabajar en nosotros, estamos entretenidas en cosas que no valen la pena y la mente te dice muchas cosas y cuando tú le haces caso a la mente, ¿qué te contesto? Pregúntame otra vez. Cuando tú le haces caso a la mente, la mente te va a decir cosas que no. Saludos a México, bueno, hay cosas que sí le tienen que hacer uno caso a la mente, pero, o sea, a veces uno tiene pensamientos que debe apagar. Y si tienes unos pensamientos que son muy malos, buscar ayuda, ¿verdad? Porque uno, a veces uno es bueno, muchas personas son buenas, pero no buscan ayuda cuando la tienen que buscar. Saludos a Colombia. Desgraciadamente, ¿verdad? Este, un abrazo para ti también, tus videos hace que un hombre se valore mucho, claro. Muchas gracias. Oigan, si no me siguen en YouTube, este, síganme en YouTube también, acá estoy por YouTube. Me llamo Dania Mendoza, Dania es mi nombre y Mendoza mi apellido. Entonces, si me buscan como, Dania Mendoza me van a encontrar y este, para que me sigan, no tengo muchos seguidores por allá. Este, qué pediche soy, ¿verdad? Pero al que no pide, al que no pide Dios no lo oye, ¿verdad que sí? A ver, déjalo leer un poco acá en YouTube. Este, recién me conecto, ¿qué es lo que pasó? No, no, nomás aquí estamos platicando, ¿cómo estás, Daniel? Hola, linda, yo creo que para ganar el cariño y el respeto de una madre y de sus hijos es brindado tu amor. Y, en fin, depende el amor que tú tienes hacia ellos, exacto. No querer llegar allá a estar mandando, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Me gusta tu contenido. Muchas gracias, saludos, saludos a Argentina. Hola, Roberto, yo pienso que uno, como dicen, tiene que ganarse el amor, el respeto y luego ya, ahora sí, tomar el papel de padre. Este, no nomás llegar y decir, oh, ya voy a regañar a esta niña porque, pues, ¿verdad? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Saludos a San Diego, California. Tengo bien, mucha calor. Lo que pasa es que yo me puse este es, me puse dos suéteres porque yo dije, va a estar haciendo ayer mucho frío. Y no está haciendo calor. No está haciendo calor, pero está haciendo, lo que pasa es que también como estoy aquí en el carro, primero están los niños exactamente, primero los niños siempre, siempre. Realmente sientes lo que manifiestas en tu contenido. Claro que sí, Agustín, saludos, pues no es malo tener o mantener hijos ajenos, es lo que, lo más hermoso y crees. Sí, exacto, porque alguien, o sea, tienes el amor de alguien que, que a lo mejor no es tuyo, de sangre, pero puede ser tuyo, este, de amor. Y cuando tú le das el amor, imagínate a alguien que, que, si, si me entiendes, qué bonito. Yo, tú, yo tengo una niña, como ustedes saben, soy mamá, soy mamá sola, pero mi hija siempre tuvo a mi padre. Mi papá siempre le enseñó lo que era. O sea, mi hija sabe que es un papá, porque mi papá, que en paz descanse ya, este, le enseñó. Y muchos de ustedes han de decir, esta tiene mucho tiempo sufriendo. Lo que pasa es que, yo, a mí me duele más lo de mi papá, porque él era un papá para mi hija. Yo no podía pensar que algo le iba a pasar, porque yo quería que mi hija tuviera un padre por más tiempo. Fue un padre para ella, o sea, él me ayudó mucho tiempo, porque yo tenía que trabajar, yo tenía, alguien dijo, ah, pues era una, porque un día que yo estaba platicando de esto, dijo, que yo le di una carga. No era una carga, mi papá la quería muchísimo. Si mi hija le, a veces que yo no traía dinero, mi hija le pedía, por ejemplo, a mi hija le usaban las cajitas felices cuando estaba más chiquita, en McDonald's, le pedía por una cajita feliz, mi papá se la compraba, o la llevaba, cuando, cuando, porque mi hija llegaba en el autobús, y mi papá iba hasta la parada del autobús y la recogía, y a veces, en cuanto llegaba a recogerla, lo hacía que fuera hasta el McDonald's, casi cerca de la escuela. Y fue un padre para ella, fue mejor que un padre, porque estuvo bien con ella, porque él ya no trabajaba, porque estaba enfermo. Entonces, yo trabajaba para mantenerla, entonces, porque mucha gente dice, ah, pues en vez de hacer un bien, le hiciste una carga. No, porque mi papá, mi papá siempre le decía que era su motivo para seguir luchando, porque ella, pues ella era su niña chiquita, ¿verdad? O sea, ya nosotros ya estábamos grandes, yo soy la más chica. Y él siempre decía, ¿verdad? Que ella le daba motivo para seguir luchando cada día. Y este, y mi hija lo ve como su papá todo el tiempo. Un familiar conozco dejó a su hijo chico, y en su nueva relación agarró cuatro niños como suyo. La mamá apenas encontró amor de nuevo, pero se le hizo fácil dejar al niño con los abuelitos. La verdad, no lo entiendo. Ninguno de los dos es un ejemplo para que vean que ninguno somos perfectos, perfectos, pero siempre hay alguien que sufre. Exacto, exactamente. Exactamente. Y es lo que yo les digo, Yuli, y me da gusto que tú seas mujer, porque yo sé que hay hombres que son así, pero también hay mujeres. Porque yo digo, yo no digo que ninguno está más equivocado, pero yo no me veo un día dejando a mi hija para irme. Yo, el tiempo que yo trabajé, que yo me iba a trabajar, yo sufría. Y yo sufría mucho, porque, pero quién más la iba a mantener si no me iba yo a trabajar. Y obviamente me iba y volvía, o sea, nomás trabajaba, y saliendo de trabajar me venía a la casa. Pero yo sufría, porque imagínate, pues mi hija es chiquita, y yo me tenía que ir, pero no había otra manera, porque yo a mí nadie me ha ayudado. El único que, como te digo, a veces le compraba cositas a mi hija, era mi papá o mi mamá. Mi mamá también, mi hija le dice mamá, a mi mamá también, y a mí. A mí me dice mamá Dania, y a mi mamá le dice mamá abuela. A mi papá le dice a papá abuelo. O sea, ella sabe quién es quién, no es que no sepa. Y a mi papá le decía papá también, pero también le decía papá abuelo. Pero yo no me veo yéndome, o sea, mi vida es ella. Yo siento que yo todo lo que yo he hecho, así que sigo en la escuela, que no me quiero rendir, es por ella. Pienso así, cada vez que tomo una decisión, la hago, trato de pensar en ella. Trato de ponerla a ella primero, si me entiendes, o tratar de no perjudicarla a ella. Si una decisión que yo voy a tomar la va a perjudicar en ella, pues la pienso, si me entiendes. Y yo no entiendo cómo hay gente que no. Pero es que es cada pensamiento diferente. Hay personas que no nacieron para ser padres. Son padres porque lo decidieron, pero no porque sea su vocación. ¿Cómo se dice vocación? Gracias, Claudio. Y pues está bien, como muchos hombres aquí me dicen que una madre debe de este... Un padre que es bonito, que se haga cargo de los hijos de otra persona. Es muy bonito, pero también háganse cargo de los de ustedes. Porque sí, luego toda la gente vemos que, ok, se están haciendo cargo de los hijos de otros, pero no de los de ustedes. Muchas gracias, Mario. Todos los que no se han suscrito a mi canal de YouTube, suscríbanse. Ya somos como 40 mil de todas maneras. Muchas gracias, YouTube. Aquí estoy en YouTube, también en vivo. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias, de verdad. Son como están estrenando mi canal, porque somos poquitos, pero poco a poco vamos a hacer más, si Dios quiere. Gracias a todos. Temo, gracias, te felicito. Vas por buen camino. Muchas gracias, Yuli. Y tú también. Y qué bonito, qué bonito que entiendan el significado de lo que yo estoy diciendo y que para nada es mi intención lastimar a ninguno de los dos géneros. Al contrario, yo tengo, como yo les digo, yo tengo hermanas, tengo cinco hermanas, tengo un hermano, tengo un padre, tengo mi madre. No me podría poner del lado de nadie, tengo una hija. Yo simplemente les estoy diciendo que hay hombres buenos, hay hombres que han sufrido, hay hombres que batallan, porque las mujeres abusan de ellos. O sea, porque tienen a su alrededor y van a ver, no se deben de ofender las mujeres, porque yo no estoy hablando de todas, estoy hablando de que hay, y sí hay. Si tú miras a tu alrededor vas a ver, no hay que cerrar los ojos a los problemas, ¿verdad? No hay que ver nomás lo que nos conviene, hay que ver todo. Bueno, este, como aquí Julie dice, este, ya conoce una pareja que dejaron al niño con los abuelos, fueron los dos, no fue solo el papá, no fue solo la mamá, fueron los dos. Los dos están igual de mal. Yo no tengo hijos, pero amo a mis sobrinos. No tendrán un padre, pero como tú dices, no les hace falta un padre, porque mi papá los hace por ellos. Exacto, tienen demasiado tío, demasiado padre, demasiado abuelo, y qué bonito cuando, cuando un hombre se pone los pantalones que no se puso el padre, o la madre a veces. Este, mi papá fue uno de ellos, mi papá se ponía bien orgulloso cada vez que mi hija le llamaba papá. Y mi papá se enojaba porque mucha gente le decía, no, no es tu papá, es tu abuelo. Mi hija sabía, mi hija sabía, mi hija le decía papá abuelo, pero mi hija no, o sea, porque decía, no le tienen que decir así porque se va a confundir, ¿por qué? Nosotros toda la vida le decíamos a mi abuelito papá Ángel, porque mi abuelito en paz descanse se llamaba Ángel. Yo nomás conocí al papá de mi mamá, al papá de mi papá no, y no conocí a ninguna abuelita. Mi abuelita, la única que estaba viva cuando yo nací, murió cuando yo tenía dos años, entonces yo no me acuerdo de ella. Pero, pero este, nosotros le decíamos papá Ángel y ya sabíamos que era mi abuelito. No, no se confunden los niños, simplemente les agarra uno un cariño excesivo, como si fueran padre de uno. Este, mi abuelito estaba mucho tiempo con nosotros porque mi papá se venía a Estados Unidos y nosotros nos quedamos. Mi abuelito iba y venía al rancho, pero no lo veíamos mucho. Entonces, no se confunden. Y mucha gente es bien entrometida, la verdad. Gracias a ustedes, la gente siempre habla más de lo que deben hablar, pero para los abuelos, los nietos no les son cargas, ellos son un gusto. Hay para nietos y hay hijos que no quieren ser padres de sus hijos porque quieren divertirse. Es llevar la responsabilidad, pero no todos los casos. Gracias por su apoyo. Gracias a ti y feliz año. Sí, exactamente. Mi papá estaba súper orgulloso de mi hija y todo el tiempo lo decía. Todo el tiempo le decía, tú eres mi motivo, le decía a ella. Mi papá nunca fue cariñoso con nosotros. O sea, sí, sí nos quería, obviamente, porque siempre nos daba todo. O sea, siempre nos mantuvo, siempre le echaba ganas para que nosotros tuviéramos tan siquiera un techo. Siempre, siempre, siempre nos dio todo. Pero cariñoso no era porque él así era, su manera de ser, porque así creció. Pero con mi hija y mi papá siempre lo decía. Porque mi papá era como sarcástico, pero él sí te decía lo que pensaba. Decía, eso de que dicen que uno cuida y quiere más a los nietos es muy cierto. Yo siento que lo principal es que tienen más tiempo para los nietos. Porque ya normalmente cuando ya son abuelos, ahorita ya hay muchos abuelos jóvenes, ¿verdad? Pero ya cuando son abuelos, pues ya tienen más tiempo. Mi papá cuando mi niña estaba chiquita, él ya no trabajaba. Ya estaba, tenía, ya no trabajaba porque estaba enfermo. Entonces ya tienen más tiempo para ellos, para nosotros no tenían tanto tiempo, ¿verdad? Pero hay hombres buenos y también, ajá, mujeres. Sí, exacto, hay de todo, ¿verdad? Hola, saludos Argentina, saludos Dala, gracias por sus videos y sus palabras, muchas gracias Luis. Hola Nelson, ¿cómo estás? Saludos Ricardo Mendoza, qué linda voz amiga, muchas gracias. Hola señora, ¿cómo estás? ¿Qué bien y tú cómo estás? ¿Cómo han estado? Bueno, hay de todo en este mundo. Hola, ¿qué tal amador? Hay, hay de todo. Hay hombres buenos. Yo siento también que un error no te hace un hombre malo, ¿verdad? Uno comete errores y también si una mujer comete un error no te hace una mujer mala. A veces también uno tiene una vida que es difícil y eso te hace cometer más malas decisiones. Entonces, no hay que catalogarnos como buenos o malos. Yo quiero que hay cosas muy grandes. Ahí la llevo, ¿qué tienes? Cosas muy grandes para poder definir a una persona como buena o mala. No simplemente porque fue infiel, ¿verdad? O por cosas así. Pero sí, hay de todo. Me ayudan mucho tus consejos, muchas gracias. ¿Me puedes mandar un saludo? Claro que di Felipe Cruz, saludos. Yo ya me voy porque tengo que ir a hacer mandado. Chile presente bendiciones. El otro día estaba en el TikTok y alguien me dijo, oye, no es por mala onda, pero ¿por qué no vas al dentista? Porque mis dientes están chuecos. ¿Sí lo ven? Sí voy a ir al dentista, pero ya luego. Pero bloqueé a esa persona porque se me hizo muy mal gusto su comentario. Los defectos de uno no se dicen, pues no he ido porque no he podido, pero déjenme tantito. Sí voy a ir. Sí. Y no porque me hayan dicho, sino porque sí, yo quiero tener mis dientes así. Quiero, quiero sonreír bien, bien grande. Quiero como, quiero, imagínense qué feliz voy a estar sonriendo cuando pueda sonreír así, bien grande mi sonrisa. Es que ahorita me da vergüenza porque no me gusta mi sonrisa. Están chuecos mis dientes. Saludos a Perú. Tengo mucho calor. No me voy. Ahí la gente en todo se fija. Sí, pues, Yuli. Y como les digo, pues, sí los ve uno. Uno tiene espejo, pero, pero pues, no es fácil, no es fácil. Sandra Soledad Portilla. Veras, escucha. Saludos, Sandra. Eres bellísima, no hagas caso. Muchas gracias, Jorge. Sí, y te digo, no es por eso que voy a ir, sino porque yo ya, ya quiero. Porque ustedes saben como, como es una de las cosas que sí quiero hacer. Que, no porque me digan, sino que yo desde chiquilla pusiera un trauma para mí. Mi sonrisa no me gusta. O sea, sí me gusta mi sonrisa, pero no me gustan mis dientes. Saludos. No es así, así me gustas. Oye, di algo, pues, estoy hablando. Saludos. Tienes una vibra hermosa. Cuídate. Que, junto a ti, que te proteja siempre. Y es hermoso, ánimo. Saludos, sacramento. Saludos, gracias, Hugo. Lo importante no son tus dientes. Bendiciones. Claro que sí. Este, oye, un saludo. Claro que sí. Y yo, yo, yo les digo, o sea, nomás quería platicar eso, de que, de que sí, mis dientes, mis dientes son una cosa que yo quiero hacer y pronto lo voy a hacer. Y nomás les cuento porque quiero que, que, o sea, es una meta que tengo para el año que viene. Y, y en cuanto la cumpla les voy a decir, ya ven, ya los arreglé. No sé si ponerme frenos. Yo pienso que me voy a poner como frenos, no brackets, o como les dicen. Yo pienso que sí, pero también tengo unos que quiero que me los quiten y me, y me los acomoden. Porque tengo uno acá, que cuando estaba chica, me lo taparon y no me lo taparon bien y está como, no sé, no me gusta. Y quiero como arreglar eso también, que me los arreglen bonitos. Yo te digo en las redes sociales, un abrazo a Puerto, a Perú. Saludos a Perú. Dani, eres hermosa. Y gracias por seguirme, Edison. Y tu sonrisa es bella. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, pero, de todas maneras, yo siento que es más como, como que, yo siento que la sonrisa le da a uno mucha seguridad. Y yo quiero encontrármelos en la calle y que ustedes me pidan una foto y yo poder sonreír a todo lo que da en la foto. Porque la verdad que cuando, cuando me los he encontrado así, como que me da vergüenza reírme. Así me entienden a la foto. No sé. Y yo quiero reírme con todo lo que da. El 90% de los comentarios siempre nos queda en la memoria. El 10% yo soy igual, exacto. Pero yo desde chiquita he tenido ese trauma. Y fíjate que nunca se reían de mis dientes. Porque, sí, como estos de abajo no los tengo chuecos. No los tengo, no los tengo así tan bonitos, pero no están chuecos. Aquí tengo, aquí es cuando, donde tengo un diente chueco. Y nunca se rieron de mí en los, de los dientes. Pero aquí es donde, donde dicen. Aquí en el, en el Facebook, en el TikTok y en el Facebook. Pero en, en mi niñez se reían de otras cosas, pero de mis dientes nunca me decían nada. Pero sí, 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 sí se nos queda grabado. Bendiciones por siempre. Pero también, cuando me dicen que me veo bien, pues también me gusta. No crean que no lo valoro. Saludos a Guatemala. Feliz año. Simplemente ignoro ese tipo de comentarios. No haga caso a la gente criticona. Claro que sí. Claro. Pero de todas maneras, va a ser mi meta de año nuevo. Arreglarme mi sonrisa. Para poderme reír al 100 con ustedes. Ay, sí, mis dientitos son derechitos, pero pequeños. Me encantaría una sonrisa grande, colgarte. Exacto. Como que cada vez que te vea alguien, sonreírle a todo lo que da. O sea, no, no limitar tu sonrisa. Porque ya la tengo que limitar. Eres bella por todos lados. Muchas gracias. Si quieres arreglártelos, vi a México porque es más barato. Lo que pasa que yo ya pregunté. Pero, como decir, si me quiero poner brackets, tengo que estar yendo. Cada dos meses. Este, entonces me sale más caro estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y luego, aparte, como trabajo. Este, por ejemplo, salir a Tijuana a lo mejor sería más conveniente. Pero igual, también saldría, yo creo, caro. Pero voy a preguntar en alguna parte en Tijuana, porque puede ser que en Tijuana sí me convenga más. Este, como por ejemplo, que me den las citas poquito más separaditas que las darían, que lo que se las darían normalmente a una persona. Porque para estar yendo cada, porque creo en mi pueblo, yo soy de bien lejos, yo así, yo allá no me las podría poner. En mi pueblo tienes que ir de primero creo que cada 15 días y luego ya te las van alargando. No tiene que darte vergüenza. Exacto, pues sí, pero, o sea, que es algo, no es algo que uno decide, ¿verdad? Yo claro que me siento orgullosa y les digo, yo cuando, yo la verdad que cuando me dijo de mis dientes, entonces, no es tanto lo que me ofendió, sino que digo, o sea, no me ofende, pero digo, si lo único que puedes ver en mí son mis dientes, entonces no mereces mi amistad, entonces lo bloqueé. Pero no es tanto por eso, porque yo sé que Dios nos dio esa sonrisa, porque mi papá también era de dientes así, mi papá también los tenía así, y este, así. Yo pienso que, que este, de todas maneras lo primero que ven en uno la gente es la sonrisa, y tener una bonita sonrisa es muy importante. Déjate de la vergüenza, pero creo que es algo bonito. No sé, ¿verdad? A mí me han gustado mucho tus videos, ánimo, saludos a Guatemala, muchas gracias, excelente día Juan Flores. Tienes una briba hermosa, cuídate junto a ti. Muchas gracias. Saludos, yo tengo muchos defectos físicos, y si se sufre, ahora he aprendido que no soy este cuerpo mente, gracias. No todo, yo siempre miro a los ojos, también, también los ojos son importantes, pero, pero yo no sé, yo siento que cuando tienes una bonita sonrisa, siento que, no sé, no sé, también. O sea, porque obviamente yo tampoco no me fijo mucho en la sonrisa, pero siento que te da buena, no sé, no sé, quizás sí como dices, no todos. Claro que sí, Claudio, es mucho más que eso, es como, como nomás, yo siento que, que les quería contar, pues, porque tengo como esa meta de año nuevo. Va a ser mi, mi meta. ¿Cómo se dice mi? Nadie es perfecto, claro. Hola Juan Carlos, va a ser mis, ¿cómo se dice? Como una de mis cosas que quiero hacer para año nuevo. Lo que mencionas son cosas secundarias, lo que más bello es importante a la persona, exacto, también. Yo sé, yo sé, no lo tomen así, no lo tomen en ese sentido, tómenlo por el lado amable. Saludos, estás bien chula, muchas gracias. Tengo un amigo americano que se arregló los dientes allá en Mexicali, tal vez te consigue el número del dentista. ¿Y cómo le hacía? ¿Dónde vivía tu amigo? Hola. Hola, estoy escuchando, yo tengo muchos defectos físicos. Sí, ya había leído. Sí, Víctor. Este, yo, yo es, para mí es más complicado ir para México, porque no sé yo andar en México. ¿Ya me he salido a Tijuana? Y no, no es lo mío. La primera vez, me metí mal y un señor nos tuvo que ayudar y nos cobró, ¿eh? Déjate que nos cobró, nos traía asustados, porque dije, ¿qué tal que este? Me quite el carro y me quedé aquí. Y luego, la otra vez, me metí por la línea, que es de paga, y me querían sobornarme, que dijo, dame 100 dólares, si no vas a tener que pagar un ticket de mil dólares. Y le dije, yo, me acuerdo muy bien, y gracias, donde quiera que esté este señor, que Dios lo bendiga, porque es una persona honrada, pero el que me quería estafar era otro, ¿eh? Y a lo mejor los dos estaban en lo mismo, pero yo le dije, es que yo no traigo dinero. No, pues me tienes que dar 100 dólares, porque si no, no te van a dejar pasar allá. La oficial ya me dijo como que los dos estaban de acuerdo, y yo creo que se daban, ¿eh? Y le dije, no, no traigo. Le dije, mejor que me den el ticket y pues lo pago como lo tenga que pagar, pero dinero no traigo. No traía dinero. 100 dólares no traía, traía en mi tarjeta, pero pues no iba a pagar con tarjeta, no se podía. Y dijo el muchacho, pues ya te dijo, güey, que no traía, déjala. Y ya me dejó, pero no, me quería chingar. Y ya cuando pasé allá con la policía, dijo, para la otra que no traigas, que te vengas por aquí, este, te voy a dar un ticket de mil dólares. ¿Cómo no le dije? Pues sí, pues para la otra yo le voy a decir allá que están tratando de extorsionar entre tú y ellos. ¿Eh? Me gusta. Y pero yo pienso que por eso les decía a ellos, porque así, este, ella no tiene nada que ver, ella se lava sus manitas. ¿Verdad? Y yo pensaba que acá eran más legales. Yo le dije a mi mamá cuando yo vi eso. Le dije, eso quiere decir que son bien transas también aquí adentro. ¿Verdad? Las famosas mordidas, exacto, Nelson. Y era una muchacha de acá, de adentro. O sea, no era mexicana. O sea, era una muchacha que, que, que es de las de acá, si me entiendes. Y no le quise decir nada, le dije, ok, gracias, bye. Y me vine. Pero sí, quería, quería que le diera cien dólares. No me acuerdo si cien o doscientos, pero era mucho. O sea, para mí mucho. Porque, porque pues, ¿cómo va a regalar unos cien dólares? Y si te van a dar el ticket, pues que te den el ticket. ¿Por qué te tienen que estar pidiendo, este, dinero para no darte ticket? No, pues dame el ticket. Y, gracias a Dios, pues me lo dejó pasar. Pero dijo que para la otra, sí me dio un papel, según, como una advertencia. Desgraciados, en todos lados. En todos lados existe, ¿verdad? Pero le digo a mi mamá, ¿cómo crees que entonces es fácil pasar a una persona? Porque nomás te pones de acuerdo ahí y... ¿Verdad? Yo sé que también existe aquí, ¿verdad? Pero aquí es como... Yo nunca he visto... O sea, a mí me ha parado la policía. Por cosas, ¿verdad? Nunca me han dado ticket. Pero sí me han parado para regañarme. O para decirme que no traigo las luces o algo. Sí me han parado. Cuando estaba más chiquilla, ahorita ya no me han parado. Y toco madera, que no me van a parar. Pero... Nunca me ha tocado que me traten de soborranar o algo, no. Pero a lo mejor también lo hacen. Saludos, Aguascalientes. Sí, Claudio. Y te digo, o sea, ni que uno fuera rico para estar regalando el dinero. ¿Te imaginas de vacaciones y ya de entrada te quieran sacar el dinero? Exacto. Porque yo nomás, o sea... Y ya, te digo, era la segunda vez que yo salí a Tijuana y dije, ¿sabes qué? No, vuelvo yo a Tijuana, yo manejando. No. Y he entrado... Cuando voy a mi pueblo, nos hemos venido por Tijuana, pero llegamos de Colima, porque yo soy de allá cerca de Colima. Nos vinimos de Colima a Tijuana y de Tijuana nos pasamos caminando hasta San Diego. Y luego ya de San Diego acá a Fresno. O en el carro, o en un carro rentado una vez. Pero ya yo que yo maneje para allá, no. Muchas gracias. No, hombre. Yo duré como unas dos, tres horas una vez también. Esa vez que nos tuvo que regresar un señor que él se llevó el carro. Dijo, no, no tenga confianza. No tenga desconfianza. ¿Cómo no va a tener desconfianza? Yo en México, aquí también tengo desconfianza, obviamente. Pero en México, peor. Muchas gracias, Claudio. Una vez al año que sale uno y... Exacto. Ya venía yo bien contenta de vuelta y me querían chingar antes de entrar, les dije. Pero gracias a Dios no me dejé. ¿Eda? Sí, no. Yo, yo no. Y lo que pasa es que en esas fronteras es más. Porque saben que va mucho turista, que va mucha gente que no sabe. Hola, Patricio. Saludos. Saludos, Lobo. Está complicado. Y luego imagínate, yo llevaba a mi niña, llevaba a mi hermana, llevaba... Llevaba... Otro... Un sobrino, no me acuerdo si llevaba dos. Nomás uno, creo. El hijo de mi hermana. Y imagínate que nos roben con todo y niños. Que nos van a estar robando. Más bien el carro, que nos dejaran a pie. Saludos. Bueno, ya me voy. Porque... Porque ya los enfadé mucho tiempo. Que tengan buen día, YouTube. Muchas gracias por saludarme, Carlos. Saludos. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Saludos, Lino. Patricio. Malicioso. La Conecta. Que Dios los bendiga. Gracias. Bye. Muchas gracias. 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 Gracias.